El tema de hiperlipidemias, conocido también como digipidemias. A ver si nos ordenamos atrás, por favor. Bueno, para hablar del tema de digipidemias o hiperlipidemias, como sabemos es una enfermedad crónica, asintomática muchas de las veces y que tiene mucho que ver con complicaciones en la mayoría de nuestros pacientes que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? Entonces, las digipidemias son patologías muy asintomáticas que si no las diagnosticamos pueden traer consecuencias al futuro. Para hablar un poco de este tipo de enfermedad que tiene que ver con el metabolismo de los líquidos, vamos a revisar un poco sobre la biosíntesis del colesterol, ¿no? En realidad el colesterol es un término que procede de Diego, que es un cole, que significa vidis, y ésteres, que significa sólido. Fue identificado por primera vez en los cálculos biliares, ¿no? Y es aquí donde se va a ver la fisiopatología de este tipo de patología, por este personaje, ¿no? Por Michel, quien lo denominó como colesterina, ¿no? Y actualmente se define como colesterolemia o digipidemia. El colesterol es un esterol lipídico o es un esterol lipídico que se encuentra en la mayoría de los tejidos corporales y en el plasma circulando, ¿no? Es esencial para la síntesis de muchas membranas celulares y para la formación, es precursor importante de la formación de hormonas esteroideas. Entonces, como podemos ver acá en este gráfico, el hígado es un órgano muy importante en el cual se va a metabolizar, se va a catalizar la mayoría del colesterol del organismo, ¿no? El 80% de este colesterol se fabrica en el tejido hepático. Y este colesterol, el 80% va a la viris, en los tejidos periféricos para cumplir ciertas funciones importantes como lo vamos a poder ver acá, ¿no? Entonces, el colesterol se encuentra en numerosos tejidos. Por ejemplo, en el hígado es el órgano más importante en el cual más del 90% del colesterol se sintetiza en este órgano. En el intestino es muy esencial para la absorción del colesterol exógeno y para la biosíntesis del colesterol. En la médula espinal, también forma parte importante, sobre todo en las vainas de mielina de los nervios periféricos, ¿no? Formando las almohadillas. En el páncreas, a través de diferentes enzimas, como la enzima colesterol esterasa, que va a estar activada por las sales biliares, va a convertir al colesterol libre en ésteres de colesterol a través de los ácidos grasos, ¿no? En el cerebro, también es muy importante. ¿Por qué? Porque se encarga del desarrollo del sistema nervioso, sobre todo en los embriones. Y otro punto bastante importante que tiene que ver con las complicaciones, en la mayoría de los pacientes con enfermedades metabólicas, tenemos el colesterol, hay diferentes tipos de colesterol, sobre todo el colesterol malo, de muy baja densidad, que es el LDL, va a formar parte de las paredes de las arterias, ¿no? Formando placas ateromatosas, que estas a la larga van a ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Bueno, también es importante mencionar que las fuentes exógenas del colesterol provienen de la mayoría de los alimentos que son de origen animal. Entonces, ¿cuáles son las funciones del colesterol? El colesterol cumple múltiples funciones, ¿no? A nivel estructural, es un componente muy importante las membranas plenóricas, sobre todo las células de los animales, no de los vegetales. Y esta va a regular sus propiedades físico-químicas y le va a dar la característica importante de las membranas celulares de la fluidez de la membrana. Es precursor de la vitamina D y es esencial en el metabolismo del calcio. Es precursor importante de las hormonas sexuales, sobre todo la progesterona, los estrógenos y la testosterona. Y es precursor de las hormonas corticoideas como el cortisol y la hormona aldosterona. También es importante porque es precursor de las sales biliares, que son esenciales en la absorción de algunos nutrientes lipídicos y también forma parte de la vía principal para la excreción corporal. Entonces, el metabolismo del colesterol tiene que estar en equilibrio. Tanto la formación como la excreción tienen que estar en equilibrio. ¿Qué pasa en la mayoría de los pacientes diabéticos, por ejemplo, que tienen una alteración en este metabolismo? No hay mayor formación y no hay una buena expresión. Entonces, estos tienden a circular en el torrente sanguíneo y se van a ir acumulando en forma de placa, sobre todo en la capa íntima de las arterias importantes. Acá en este gráfico podemos ver las características del colesterol y las fluides de la membrana celular. Entonces, el metabolismo de los lípidos se transportan en realidad en el plasma a través de las lipoproteínas. Estas lipoproteínas tienen dos partes importantes, la capa hidrofílica y el núcleo hidrofóbico. Y su composición tenemos a los lípidos que son no polares, en el cual está constituido por el colesterol esterificado y los triglicéridos. Y la capa externa formada por lípidos polares. Acá tenemos al colesterol libre, a los fofolípidos y proteínas. Dentro de estas proteínas tenemos a las apolipoproteínas. Estas apolipoproteínas están ordenadas de mayor a menor densidad. Acá lo vamos a ver en un gráfico. La estructura de estas lipoproteínas, como ya lo hemos mencionado, tenemos a los kilomicrones. Tenemos al BLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, precursoras del LDL. El IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia. Tenemos al LDL, que son lipoproteínas de baja densidad. ¿Por qué es importante esta lipoproteína de baja densidad? ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras lipoproteínas, tiene una característica muy importante. Es muy pequeña y muy densa y tiene la capacidad de adherirse a las paredes de las arterias. Entonces, tiene una característica importante que es aterogénica. Entonces, esta lipoproteína tiene ese tipo de características que la mayoría de los pacientes diabéticos, cuando nosotros usamos un perfil hipílico, vamos a ver que los pacientes tienen un tipo de hipinemia muy característica. El LDL de colesterol en estos pacientes generalmente está incrementado y el HDL en estos pacientes generalmente está bajo. A expensas también de los triglicéridos, que también se encuentran muy elevados en el plano sanguíneo. Y el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. Entonces, acá en esta lipoproteína, solo para resaltar, vamos a ver que conocemos a la LDL comúnmente como una lipoproteína o un colesterol de tipo malo, ¿no? Justamente por esa característica aterogénica que tiene. Y el HDL es un colesterol bueno, ¿no? Conocido comúnmente en términos generales. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de transformar el colesterol LDL malo en colesterol bueno, ¿no? Y pasarlo a la circulación. Y el colesterol malo se va a ir a la vía de expresión. En este gráfico podemos ver las lipoproteínas, tanto de baja y de alta densidad, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen y la función de las lipoproteínas? Los kilomicrones generalmente tienen origen intestinal y se encargan del transporte de los líquidos básicamente de la dieta. El BLDL tiene origen hepático y se encarga del transporte de los líquidos endógenos, fundamentalmente del testilglicerol. El IDL surge del BLDL, su precursor, y por acción de la lipoproteína y pasa, también se va a transformar a la larga en LDL. Y el LDL surge del IDL, que es su precursor, y se encarga el transporte de colesterol del hígado a los tejidos periféricos para cumplir las funciones que inicialmente lo hemos mencionado. Y el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, es de origen tanto hepático como intestinal y se encarga del transporte reverso del colesterol y del metabolismo del BLDL y los kilomicrones. Tiene esta doble función, es por eso que se dice que es un tipo de colesterol bueno, porque se va a encargar del transporte de centripeto reverso en el cual va a haber mayor reutilización del colesterol, va a seleccionar el colesterol malo del bueno, el bueno lo va a permitir entrar a la circulación y el malo se va a la vía de crecimiento. Por eso que se le conoce como un colesterol, entre comillas, y las apolipoproteínas, en realidad son componentes estructurales de las lipoproteínas, que también pueden actuar como cofactores ensemáticos. Tenemos a la APC2, que activa a la lipoproteína y pasa tipo LPL, la APOA1, que activa la lecitina, colesterol, la cititransferasa. Estas lipoproteínas son cofactores que van a actuar en diferentes reacciones enzimáticas en relación al metabolismo de los líquidos. Y los ligandos a los receptores para lipoproteínas como la APOE100 y la APOE, que en realidad son ligandos al receptor de LDL, que entre comillas también sirven como transportadores de colesterol LDL. Y tenemos a receptores en diferentes células como la APOE100 y el receptor LDL. Los receptores LDL que se encuentran generalmente en el tejido hepático. Acá tenemos las diferentes apolipoproteínas y cuál es la función que realizan. La APOE1, por ejemplo, la lipoproteína HDL, su función es activar este ligandocat y la APOE100 que tiene diferentes ligandos o receptores en estas lipoproteínas y básicamente su función sirve como transporte, como un ligando al receptor LDL. La APOE2 también. ¿Por qué les menciono este tipo de apolipoproteínas? Porque hay enfermedades, hay problemas de ligibidemia genética familiar que básicamente tienen justamente el problema en este tipo de receptores. Entonces son problemas que vienen ya del trasfondo genético en una alteración en los receptores y esto va a condicionar una ligibidemia de origen familiar genética un poco refractaria al tratamiento convencional. Entonces en la regulación de la biosíntesis del colesterol, acá en este cuadro es para mostrar que el colesterol sufre múltiples procesos para poder metabolizarse en el tejido hepático. Se dice que hay como 20 reacciones enzimáticas las cuales van a permitir la formación del colesterol. El acetil-CoA es el precursor a través de la enzima acetil-CoA se va a fosforilar a la 3-hidroximetil-lutaril-coenzima A. Esta 3-hidroximetil-lutaril-coenzima A que va a dar origen al ácido mavilónico es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente tenemos fármacos que van a actuar a este nivel. Por ejemplo, las estatinas como la atorvastatina justamente inhibe a este receptor para evitar la mayor formación de colesterol sobre todo colesterol LDL. Entonces, en este proceso de diferentes reacciones enzimáticas la fase final anaeróbica la realiza al final la formación del escualeno que es un tipo de colesterol que tiene 30 carbonos y este se va a transformar a través de diferentes reacciones enzimáticas al anosterol y el anosterol que ya viene a ser una fase aeróbica con utilización de oxígeno este va a condicionar al final la formación de colesterol. Entonces, hay medicamentos que van a actuar en diferentes vías de la biosíntesis del colesterol para inhibir la formación del exceso de colesterol LDL. En el metabolismo de los líquidos entonces de las grasas vamos a mencionar la mayoría de nuestros líquidos provienen de la dieta sobre todo la dieta de grasas saturadas esto va a condicionar una síntesis hepática para la transformación de los diferentes tipos de kilomicrones como hemos mencionado y al final también va a haber un depósito en el tejido adiposo la mayoría de los líquidos de las grasas sabemos que son moléculas que son insolubles en el agua o son hidrofóbicas generalmente. Este es el transporte lipídico para ver que hay dos fases importantes que hemos mencionado la vía exógena y la vía entógena la vía exógena generalmente está el colesterol generalmente que ingresa por la dieta se va al intestino básicamente los enterocitos hay receptores para este tipo de colesterol estos se van a unir a polipoproteínas como la B48 y la A1 para formar generalmente kilomicrones estos kilomicrones van a viajar por dos vías tanto por los vasos limpáticos o los capilares o directamente van a ir al hígado en toda esta transformación hay diferentes reacciones enzimáticas como hemos mencionado en la biosíntesis del colesterol y esos remanentes de kilomicrones en la transformación a través de los capilares y a través de la vía directa al hígado van a pasar generalmente al hígado en el hígado tenemos diferentes receptores tenemos receptores de los kilomicrones que van a permitir también la transformación el 70% del colesterol LDL básicamente se va a catalizar en el tejido hepático y posteriormente se va a formar en colesterol LDL este colesterol LDL va a viajar a los tejidos periféricos en los cuales también tenemos diferentes receptores de LDL ¿para qué? para transformarse por ejemplo en HDL en IDL que son precursores nuevamente van a regresar a la vía hepática y esto a través del colesterol HDL que permite ese transporte reverso centripeto para transformar el colesterol LDL en colesterol HDL que es el colesterol bueno entonces todo este ciclo como ven se da permanentemente en el organismo entonces ¿qué pasa en las personas diabéticas cuando hay un exceso de consumo de colesterol? generalmente hay mayor producción de colesterol básicamente el colesterol LDL y los receptores se saturan generalmente y no vamos a poder captar la mayoría de colesterol LDL para transformarlo en colesterol HDL entonces este remanente de colesterol LDL se va a ir acumulando en la circulación sanguínea y es ahí donde nosotros vamos a detectar diferentes grados de difipidemia en la mayoría de nuestros pacientes cuando nosotros hacemos una evaluación para mencionar el colesterol HDL se sintetiza hemos dicho en dos órganos importantes tanto en el intestino como en el hígado interacciona con lipoproteínas que son ricas en triglicéridos y tejidos periféricos captando el colesterol que va a transportar al hígado este transporte inverso centrípedos lo realiza básicamente el HDL de los tejidos al hígado es reutilizado y excretado por la vía de eliminación que es la vía biliar generalmente el colesterol HDL se menciona que tiene un efecto protector y previene el riesgo de enfermedades aterefleróticas enfermedades cardiovasculares se menciona dentro de los pacientes que por ejemplo tienen síndrome metabólico tienen un colesterol bajo HDL tanto en varones como en mujeres los varones generalmente se acepta un colesterol HDL por encima de 40 y las mujeres por encima de 50 entonces cuando estos valores se encuentran bajo en este tipo de personas el paciente tiene más riesgo de problemas cardiovasculares porque no va a haber esa reconversión reversa que hemos mencionado de la transformación del colesterol LDL a HDL ¿no? el HDL entonces el colesterol distribuye por ciertas condiciones o hábitos nocivos por ejemplo el tabaquismo la obesidad la inactividad física va a condicionar mayor disminución del HDL en los pacientes obesos con alguna alteración metabólica en la glucosa con problemas de colesterol muchas de las veces al nozar el perfil lipídico vamos a encontrar un colesterol HDL bajo LDL alto y los triglicéridos generalmente se encuentran elevados ¿no? básicamente por los malos hábitos de alimentación que tienen la mayoría de estos pacientes entonces el HDL colesterol tiende a ser bajo cuando los triglicéridos generalmente son altos esta es una relación en la que tienen la mayoría de nuestros pacientes metabólicos ¿no? el triglicérido alto el HDL bajo ¿no? sinónimo de un paciente con síndrome metabólico porque son dos componentes importantes dentro de los criterios diagnósticos de síndrome metabólico y el LDL hemos dicho que es el malo de la película ¿no? es el colesterol malo está fuertemente asociado con problemas de terrestriosis y eventos coronarios son captados por macrófagos de la pared arterial y van a iniciar el proceso de terrestriosis con la captación de estos a través de estas partículas pequeñas y densas y el acúmulo formando placas aterromatosas en arterias que son importantes ¿no? pero también este riesgo se ve aumentado debido a otros factores ¿no? por ejemplo el colesterol HDL bajo el tabaquismo la hipertensión y la diabetes la mayoría de los factores de riesgo para enfermedades metabólicas tienen que ver con los problemas de terrestriosis tabaquismo en actividad física y problemas de diabetes o no diagnosticado o mal controlado y los kilomicrones transportan las grasas de la dieta al hígado y aquí tenemos a los diferentes kilomicrones el VLDL IDL y el LDL llevan los líquidos endógenos fundamentalmente el colesterol básicamente a los tejidos periféricos los triglicéridos son ácidos grasos los ácidos grasos se almacenan en realidad como triglicéridos en todas las células para ser utilizados como una fuente de energía y están formados por moléculas los triglicéridos de glicerol a las que tres ácidos grasos han sido esterificados para dar origen a los triglicéridos los triglicéridos básicamente tienen que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono de absorción lenta ¿cuáles son los metabolismo de carbono de absorción lenta? la mayoría de las harinas las pastas los fideos en exceso generalmente va a haber mayor que la formación de triglicéridos en sangre y mayor acúmulo de estas en la circulación periférica acá tenemos una tabla para ver cuáles son los valores normales de nuestro perfil hipílico el colesterol total los valores normales menos de doscientos hay un límite alto cuando se repasa mayor de doscientos cuarenta el LDL colesterol esto tiene puntos de corte en general en la población en general pero en pacientes diabéticos el valor de colesterol es un poco más bajo sobre todo si un paciente diabético ha tenido un infarto al neocardio previo es un paciente que el LDL colesterol tiene que estar menos de setenta por el riesgo nuevo de tener un nuevo evento coronario o un accidente cerebrovascular el HDL colesterol menos de cuarenta se considera bajo pero hemos mencionado que los valores aceptables y óptimos son más de cuarenta en varones y más de cincuenta en mujeres y los triglicéridos generalmente el punto de corte es menor o igual a ciento cincuenta ¿no? por encima de quinientos el colesterol por encima de quinientos perdón triglicéridos por encima de quinientos se menciona que puede traer un problema de pancreatitis aguda ¿no? por eso que es importante tratar este tipo de dislipidemia por ese riesgo que existe entonces una vez ya revisado lo que son el metabolismo la biosíntesis del colesterol habiendo conocido cuál es el colesterol malo y bueno vamos a hablar del problema de la enfermedad que condiciona el acúmulo de este tipo de líquidos en sangre tenemos a la dislipidemia hipercolesterolemia que son sinónimos ¿qué cosa hay en la dislipidemia? las dislipidemia son un conjunto de enfermedades que son asintomáticas no hay un síntoma cardinal alguno que nos esté orientando que el paciente tiene un problema de dislipidemia se caracteriza por presentar concentraciones básicamente anormales del metabolismo de las tripoproteínas sanguíneas dentro de esto tenemos a colesterol total triglicéridos colesterol LDL y colesterol HDL las dislipidemia son importantes porque son una de las principales causas de morgue mortalidad de enfermedades cardiovasculares de enfermedades coronarias de accidentes cerebrovasculares y sobre todo de enfermedad arterial periférica la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la mayoría de estos pacientes diabéticos uno de cada seis muertos en Estados Unidos son por causas de enfermedades cardiovasculares entonces es una es un problema una comorbididad bastante importante porque nuestro paciente diabético generalmente no fallece de una glucosa de 500 de 600 muere básicamente por una complicación de su enfermedad ¿cuál es la complicación de su enfermedad? los problemas de aterosclerosis que van a condicionar infarto biocardio y enfermedad cerebrovascular por eso es importante tenerlo en cuenta y darle tratamiento oportuno para prevenir este tipo de problemas ¿cuáles son los factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular? tenemos factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables dentro de los factores de riesgo modificables tenemos hay factores que son proinflamatorios dentro de los factores proinflamatorios tenemos un paciente con obesidad es un paciente que tiene una fisiopatología múltiple no solamente el tema del paciente con obesidad es en peso sino que tiene otro tipo de alteraciones endógenas que van a condicionar problemas de aterosclerosis también problemas tiene problemas de coagulación tiene riesgo de cáncer tiene riesgo de enfermedades metabólicas una serie de problemas el estrés también es un factor de riesgo los pacientes con estrés con ansiedad tienen mayor apetito tienen más ganas de comer por ansiedad por estrés en realidad el problema de la obesidad se está considerando como un problema un problema metabólico en sí que lo ve en la tecnología pero se está viendo que básicamente es un problema de conducta que tiene que ver con los hábitos de alimentación que tiene que ver con el estado de ansiedad de cada uno de los pacientes el problema de colesterol elevado que se puede modificar los pacientes con disipidemia se puede modificar su estilo de vida y se puede dar tratamiento según sea el caso factores infecciosos que también pueden condicionar problemas o riesgo de enfermedad cardiovascular factores procoagulantes hipertensión el hábito tabáquico la mala alimentación y el sedentarismo que son dos factores importantes que la mayoría de las personas no tienen la costumbre de alimentarse adecuadamente y no tienen el hábito de hacer actividad física teniendo ya factores de riesgo ¿no? este que se pueden modificar y los que son no modificables tenemos la la edad ¿no? se dice que la mayoría de los pacientes más de 45 años en adelante son pacientes que tienen más riesgo de problemas metabólicos un paciente ya de 45 años con antecedentes de diabetes hipertensión entonces un paciente que tiene doblemente riesgo de hacer un evento coronario ¿no? por la edad y por la comorbilidad de su tiempo la historia familiar también es muy importante en los problemas de teresclerosis este dato es muy importante en el momento de la anamnesis cuando un paciente se acerca a la consulta y ustedes le preguntan si tiene antecedentes familiares de algún infarto al miocardio de un accidente cerebrovascular si es que menciona que papá hermano falleció de un infarto a los 40 años entonces es un factor de riesgo bastante importante tomarlo en cuenta y debemos empezar ya el tratamiento con el paciente modificando los estilos de vida de este porque este paciente al igual que la diabetes es una enfermedad que tiene herencia genética también puede tener riesgo de tener un evento coronario más adelante y el género masculino o femenino generalmente los pacientes más de 45 años varones y mujeres tienen un riesgo elevado de producir problemas cardiovasculares o eventos coronarios si es que tienen las comorbilidades preexistentes en cuanto a la epidemiología la prevalencia global de las 10 epidemias es muy variable tiene que ver bastante con la carga genética tiene que ver con la dieta con el ejercicio básicamente con los estilos de vida en México un 23.6% de la población general con disipidemia en Estados Unidos más debido al consumo de alimentos ricos en grasas saturadas en Japón un 7% porque la alimentación es un poco más balanceada y la hipertriliseridemia también tiene que ver es más a predomínio por ejemplo en Estados Unidos un 34% y en México 14.5% los pacientes con problemas de disipidemia desde los 20 años hay pacientes jóvenes que tienen problemas de disipidemia a temprana edad tienen alto riesgo de sufrir un evento coronario un infarto miocardio enfermedad cardiovascular o una insuficiencia arterial periférica debido a que estos pacientes generalmente ya tienen problemas genéticos y probablemente ya estén formando placas ateromatosas en las arterias importantes de su organismo entonces este tipo de pacientes justamente las guías también mencionan que son pacientes menores de 21 años con factores de riesgo como estamos mencionando estos pacientes son candidatos a tratamiento farmacológico inicialmente cambiando su estilo de vida hay una clasificación fenotípica de las diferentes disipidemias por ejemplo tenemos la tipo 1 en la cual está implicada la lipoproteinemia o kilomicrones y esta básicamente está alto a predominio de los triglicéridos en relación al colesterol la tipo 2A la lipoproteína implicada es la LDL y este los el triglicérido generalmente está normal pero está muy incrementado el colesterol sobre todo el colesterol total y el colesterol LDL la 2B la lipoproteína implicada es la LDL y la BLDL es precursor de la LDL acá generalmente los dos tipos de líquidos están alterados tanto el colesterol como los triglicéridos la 3 está implicada la IDL generalmente los triglicéridos están incrementados en este tipo de pacientes estas lipidemias fenotípicas se dan en cierto tipo de pacientes que no tienen muchos factores de riesgo por decirlo así para enfermedades metabólicas en personas jóvenes hay que hacer un estudio genético para ver qué tipo qué tipo de digipidemia tiene la digipidemia 4 y 5 también tiene que ver con el BLDL y generalmente es el predominio de los triglicéridos la mayoría de estos pacientes tienen muchas de las veces el colesterol total normal pero si tienen triglicéridos altos y generalmente son gente joven entonces en ellos hay que sospechar del problema de una digipidemia de este tipo de causa fenotípica y buscar qué tipo de alteración tiene entonces las digipidemias primarias o genotípicas o genéticas llamadas también tenemos los diferentes tipos para mencionar acá en este cuadrito que la mayoría de las digipidemias primarias ya sea la hipercolesterolemia común la familiar la hiperpiliceridemia común son generalmente poligénicas múltiples genes están implicados tienen múltiples factores genotípicos y sobre todo factores ambientales que van a exacerbar el cuadro la mayoría de estas tienen múltiples genes implicados como podemos ver acá es un poquito difícil diagnosticar porque a muchas de las veces no tenemos a la mano este tipo de estudio genético para poder hacer un diagnóstico y los trastornos secundarios en relación a las digipidemias tenemos que la mayoría de los pacientes obesos diabéticos tienen un tipo de digipidemia como hemos mencionado la digipidemia heterogénica ¿no? a predominio de colesterol LDL alto y colesterol HDL bajo el síndrome de Cushing también es un paciente en la cual va a tener alteración en el metabolismo de los lípidos los pacientes con hipotiroidismo muy frecuente la digipidemia sobre todo a predominio de colesterol LDL los pacientes que tienen problemas de alcohol ¿no? los pacientes que son este alcohólicos crónicos generalmente los lípidos que están alterados son estrilicéridos los pacientes que usan anticonceptivos orales también tienen alteración de las lipoproteínas de baja densidad los que toman corticoides en exceso ya sea por un problema respiratorio por un problema reumatológico también se altera el metabolismo de los lípidos los pacientes con síndrome nefrótico muy característico es uno de los criterios diagnósticos para este para diagnosticar síndrome nefrótico también hay una dislipidemia predomina de colesterol total ¿no? sobre todo LDL los pacientes con alteración como una hepatitis aguda también tienen dislipidemia predomina de colesterol LDL los pacientes que tienen infarto de miocardio son pacientes que tienen problemas de predomina de colesterol malo generalmente alto y en este otro cuadro también lo que estaba mencionando igualito los problemas metabólicos como la obesidad diabetes hipotiroidismo generalmente pulsan con dislipidemia predomina de colesterol LDL ahora las dificultades secundarias a medicamentos también hay que tenerlo en cuenta al hacer un anamnesis tenemos los diuréticos ¿qué tipo de alteraciones van a producir en el metabolismo de los lípidos? tenemos el aumento de triglicéridos y sobre todo disminuyen el colesterol bueno el HDL los beta bloqueadores sobre todo aumentan el triglicérido y también disminuyen el HDL los anticonceptivos aumentan o predominan los triglicéridos los corticoides triglicéridos y colesterol los anabolizantes también bajan el HDL y aumentan el colesterol total entonces en relación a todos estos eventos vamos a mencionar que la dislipidemia es una de las causas de los problemas de accidentes cerebrovaculares o enfermedad cardiovascular entonces la terapierosis no es un problema ajeno para vivir a pacientes con un problema metabólico y hay muchos mecanismos que van a permitir la formación de estas placas que la larga no van a desprender y se van a obstruir pequeñas arterias y van a condicionar problemas de infarto de miocardio o enfermedad cerebrovacular todo esto es un proceso en la cual el lactón principal la lipoproteína principal en este evento es el colesterol LDL que generalmente se encuentra muy incrementado y está circulando en la sangre periférica esto va a condicionar una formación de una placa sobre todo en la capa íntima de las arterias esta placa va a condicionar una disminución en la luz de las arterias por lo tanto si hay una disminución en la luz de las arterias va a haber menos flujo sanguíneo esto va a condicionar como el tejido circulatorio es un evento dinámico generalmente va a condicionar movilización de esta placa formada esto al movilizarse al inestabilizarse va a formar trombos que en la larga por el flujo sanguíneo van a condicionar la ruptura de esta placa y esto va a condicionar muerte y destrucción tisular incluso un infarto neocardio o un accidente cerebrovascular entonces todos estos procesos se dan con el tiempo no son inmediatos la formación de las placas aterromatosas se van dando en la mayoría de los pacientes con los factores de riesgo que hemos mencionado un paciente diabético un paciente hipertenso paciente que tiene el hábito de fumar que tiene inactividad física y que es un paciente sedentario tiene todos los factores de riesgo para formar las placas aterromatosas y tener un evento coronario ojo un paciente diabético hipertenso tiene cuatro veces más el riesgo de hacer un evento coronario o un evento cerebrovascular en relación a un paciente que no es diabético en esta presencia acá un esquema para poder ver cuáles son todos los procesos generalmente que se forman en la relación a las placas aterromatosas generalmente se forman unas estrías grasas una placa fibrosa la placa aterosclerótica obstructiva la ruptura de la placa paciente se va a manifestar con una vagina inestable un dolor del pecho la mayoría de los pacientes diabéticos dependiendo del tiempo de evolución de su enfermedad dependiendo del control metabólico muchas de las veces los problemas coronarios son silentes hay un dolor toráxico de pedagogía cardíaca y generalmente este paciente no tiene el dolor de un paciente que no es diabético hipertenso un dolor de angina un dolor de pecho un dolor de infarto en un paciente no diabético es como si estarían dando una apuñalada directo al corazón pero un paciente diabético puede tener un evento coronario de una angina inestable y puede pasar desapercibido entonces puede tener múltiples procesos del mismo y eso va a condicionar a darle una insuficiencia cardíaca y eso puede condicionar un infarto en miocardio puede condicionar la muerte súbita o una isquemia de otro tipo de órganos importantes todas estas etapas como podemos ver la formación de la placa son silentes no hay síntoma alguno que alerte que el paciente tiene la formación de placa que está condicionando una aterosferosis que la alarga un problema de infarto miocardio un desengase fatal entonces la mayoría de esos pacientes metabólicos hay que tratar y advertir sobre estos eventos silencios para prevenir complicaciones a su tiempo la terosferosis es la primera causa de muerte en todo el mundo como lo hemos mencionado los pacientes diabéticos no se mueren generalmente por la diabetes que se hacen o no se mueren por las complicaciones que estas pueden traer tanto el infarto miocardio como los accidentes cerebro-doctorales entonces ¿cómo debemos enfocar a un paciente con disipidemia? primero hay que hacer una buena historia clínica una buena análisis preguntar sobre todos los factores que hemos mencionado hay que ver la edad los antecedentes familiares el uso de medicamentos y de acuerdo a eso vamos a armar nuestra historia clínica preguntar sobre los antecedentes familiares el infarto el miocardio el accidente cerebro-vasculares en familiares jóvenes sobre todo preguntar sobre la presencia de algún problema gástrico como una pancreatitis ver en la evaluación clínica si tiene algún signo clínico de disipidemia como son los antomas o los antelasmas que son lesiones un poco típicas de los pacientes con disipidemia y después de haber hecho una buena evaluación anamnesis vamos a pedir un perfil lipídico vamos a confirmar si el paciente tiene algún grado de disipidemia la historia clínica tiene que ser completa hay que preguntar las comorbilidades hay que preguntar el uso de hábitos nocivos como hemos mencionado el examen físico hay que evaluar el sistema cardiovascular aunque no hay síntomas nubes inicialmente pero es bueno evaluar el sistema cardiovascular la piel los tendones por la presencia de signos clínicos de la disipidemia como los antomas o los antelados y aparte de esto hay que valorar el riesgo el riesgo que tiene para un evento coronario para evaluar el riesgo de un evento coronario hay unas tablas estandarizadas en las cuales nosotros vamos a ingresar los datos del paciente y vamos a tener un estimado de los factores de riesgo y la probabilidad de producirse un evento coronario y posteriormente la determinación de los líquidos en sangre entonces los principales factores de riesgo para una cardiopatía coronaria es importante en ambos la edad más de 45 varones más de 55 mujeres la historia familiar el antecedente el consumo de tabaco la hipertensión la presencia de HDL bajo en algún examen solicitado por otro motivo y o la comorbilidad de diabetes estos son signos clínicos como les hemos mencionado si el paciente tiene este tipo de lesiones como santomas o santilasma como ven acúmulos de grasa en el párpado superior puede ser en el párpado inferior o en la zona de los codos los pliegues generalmente son signos clínicos que nos van a orientar a un problema de hipidemia hay que estimar el riesgo cardiovascular para esto es importante usar unas escalas en las cuales nos va a permitir valorar si el paciente tiene un riesgo leve un riesgo moderado un riesgo alto de sufrir un evento coronario si es riesgo bajo generalmente en la clasificación se da menos de 10% riesgo moderado de 10 a 20% y un riesgo alto de sufrir un evento coronario más de 20% y todo esto asociado a los factores de riesgo que el presidente va a presentar en el momento de la evaluación esta es la tablita en la cual se va a estimar el riesgo hay muchos puntos básicos que vamos a tomar en cuenta como la edad de acuerdo a la edad se va dando un puntaje de acuerdo al colesterol HDL a la presión histólica de acuerdo a los valores de colesterol y si el paciente tiene el hábito de fumar o no también tiene otro puntaje sumado a esto la calculadora nos da un riesgo estimado de que nuestro paciente hay que informarle que tiene un riesgo leve, moderado o alto de sufrir un evento coronario para ello es importante educar a nuestro paciente y tratarlo oportunamente tanto para varones y para mujeres como podemos ver acá y la evaluación del riesgo va a tener también objetivos terapéuticos los pacientes que tienen generalmente riesgo de enfermedad coronaria o ya han tenido un evento coronario las metas de control o las metas del colesterol LDL el colesterol malo son mucho más bajas en relación a poblaciones que no han tenido un evento coronario el colesterol LDL en la población general en pacientes con infarto con diabetes estos eran de la guía del 2003 nos estoy mencionando para que vean que cada vez nos vamos siguiendo más cada vez las metas de control son mucho más bajas porque se ha visto que pacientes con colesterol LDL tienen mayor riesgo de sufrir un nuevo evento coronario ¿quiénes son los candidatos a tener una meta muy baja de colesterol LDL por debajo de 70? son pacientes que han tenido ya un evento cardiovascular o un evento cerebral previo los que tienen múltiples factores de riesgo dentro de esto se consideran la diabetes la hipertensión los que tienen los que son pacientes con malos hábitos de alimentación con malos hábitos o hábitos nocivos el alcohol el tabaco los pacientes que tienen un síndrome metabólico no diagnosticado no tratado y los pacientes que son pacientes coronarios agudos nuestros pacientes ya por sí tienen ya un riesgo bastante alto de surgir un nuevo evento coronario entonces ¿cuál es el tratamiento de las dislipidemias? en el tratamiento de las dislipidemias hay pilares importantes hay que verificar qué tipo de dislipidemia tiene si es a predominio de colesterol alto sobre todo LDL se llama hipercolesterolemia si es a predominio de triglicerios altos se llama hipertrigliceridemia si es a predominio de los dos se llama un colesterol o dislipidemia mixta para esto es importante los cambios en el estilo de vida si es que no corregimos los hábitos de alimentación y vemos que un paciente tiene muchos factores de riesgo generalmente va a recibir fármacos el primer paso es lograr la meta sobre todo el colesterol LDL y el segundo paso es valorando en un tiempo potencial el tratamiento los estilos de vida vamos a ir ajustando la dosis de la medicación hasta lograr bajar nuestra meta que es el colesterol LDL tiene que estar en metas bajas y aparte de esto si no corrige con estatinas hay que ver la posibilidad de fibrazos que es otra opción en el transcurso del tratamiento se han ido evaluando o se han ido tratando muchas guías como ven acá en el tiempo todas ellas básicamente se basan en el colesterol LDL la evolución del tratamiento la mayoría de los pacientes siempre el enfoque es el colesterol LDL los pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular riesgo de enfermedades cerebrovasculares y la última guía es la guía del 2018 de la Sociedad de Cardiólogos Americanos en la cual también tiene puntos básicos que lo vamos a mencionar en el panel de tratamiento de adultos de la guía T3-4 del 2013 que comparte muchos puntos importantes que se han ido perfeccionando mejorando para optimizar el tratamiento y prevenir las complicaciones en este tipo de pacientes tenemos que las guías las actuales guías fueron preparadas como lleva mucho en conjunto con dos sociedades con el conjunto americano de cardiólogos y la Asociación Americana del Corazón las evidencias con estatinas embuleando estudios aleatorizados indican que los eventos cardiovasculares se reducen empleando dosis máximas ahí vamos a mencionar en un cuadrito que las estatinas tienen dosis para cada tipo de paciente valorando el riesgo de un evento coronario dependiendo también si el paciente tiene buena tolerancia a dosis altas de estatinas y en este tipo de pacientes a dosis altas generalmente se ha visto un evento entonces este es de la guía TP4 la mayoría de ellos es reducir el riesgo de eventos coronarios lo voy a pasar un poquito rápido la última diapositiva el riesgo como ya hemos mencionado la calculadora para valorar el riesgo de un evento coronario la prevención primaria y secundaria cambio de estilo de vida y tratamiento en la mayoría de este tipo de pacientes estas son las estatinas las dosis altas y moderadas dependiendo los factores de riesgo que tienen en pacientes acá hay esta diapositiva para mencionar que en pacientes con problemas renales sobre todo en diálisis no hay mayor efecto del uso de las estatinas pero en pacientes con función renal alterada hay que ir reduciendo la dosis del uso de las estatinas y la guía del 2007 también el punto objetivo es el colesterol LDL y la guía del 2018 también nos menciona que hay una buena evidencia en relación a beneficios de eventos coronarios con el uso de estatinas generalmente a dosis altas hasta de 20 hasta 80 miligramos dentro de las estatinas tenemos la acrobastatina que es la más conocida que tiene muy buenos efectos que menciona la guía del 2018 que la mayoría de los pacientes si no se corrige con estatinas se tiene que agregar fibratos generalmente y este es un nuevo medicamento que también tiene que ver con receptores de LDL estas son las guías para que lo vean lo que había mencionado el pilar principal es el estilo de vida saludable en la mayoría de los pacientes muy bien los fármacos solo para mencionar que las estatinas tienen un buen efecto y las reacciones adversas pueden producir problemas gastrointestinales y la tolerancia muy bien los privados y lo más importante de todo es el cambio de estilo de vida y valorar los factores ya está eso sería todo muy bien gracias por su atención